Me sorprende que nuestra amiga Yailin no tiene un prototipo de hombre. Puede ver porque ella volvió, mi amor, se le puso saca loca. Loca, mi amor, comenzó a coger y a dejar como loca. Ella en el avión estaba haciendo... Muchas veces que he cerrado yo los ojos para no ver ni siquiera lo que me estoy comiendo. Bueno, mi gente, Lapitoni, Sameli Alcántara y Wilson Suet se comen a Yailin la más viral. Dios mío, esta gente agarran a Yailin y le sacan el prontuario de maridos y novios que han tenido y empiezan a catalogar qué significa cada beso que se han dado con cada uno de estos novios o supuestos maridos que ellas han tenido. Le tiran los trapitos al sol, que esto fue por dinero, que aquello realmente sí fue amor, que esto fue negocio y luego se convirtió en dinero, que hubieron sacrificios que Yailin tuvo que hacer besando hombres para estar donde hoy está. Pero para realmente ver esto, escuchémoslo de la propia boca de Wilson Suet, Amelia Alcántara y La Pitonisa. ¿Cuál beso de esto le parece más romántico o con el que ella estaba dándose lengua más cómodo? Mira, me sorprende que nuestra amiga Yailin no tiene un prototipo de hombre. Porque, un ejemplo, cada persona, cada persona que haya tenido, cada relación, son hombres diferentes. No es como un prototipo que sean como moreno, blanco, chiquito. No, mi amor, prototipo de hombres diferentes. Sí lo tiene. Pero tal cual. Tiene que joder con el bajo mundo urbano. Bueno, mira, yo ahí no puedo distinguir si bien es ella, pero ese beso, Dios mío, mi dinero. Dijo ella. Qué olla. Bueno, ahí se le ve como con un poquito de olla. No, pero la olla se le ve a él, no a ella, porque ella está bonita. Bueno. Tiene los ojos cerrados y cuando una mujer, mi amor, cierra los ojos, o es que el tigre le da asco o está enamorado. Sí, una de las dos. Una de las dos. En este caso es asco. En este caso. En ese caso. Toma, mi joven, que estoy harta de ti. Ahí parece que estaban obligando para que ella se diera ese beso. No, no, no. Pero a mí me parece como que ella, esa fue una de sus más lindas relaciones. Y que ella como que... Ninguna ha sido bonita. DJ Sammy fue que la puso loca a ella, amor. Que más estaba enamorada. ¿Loca en qué sentido? Loca en el sentido, mi amor, que después de él fue que ella volvió, mi amor, se le puso esa loca loca. Loca, mi amor. Comenzó a coger y a dejar como loca. Mira, eso es el beso del amor. De verdad. Con el papá de su hija. Con Anuel. De todos los besos. El beso que yo veo que con más compasión, más con sentimiento, más con amor, es con Anuel. Después de ese beso viene el de Tecachi. En el avión, pero no fue beso. Ella en el avión estaba haciendo... ¿Cómo así? ¿No recuerdan unas fotos que salieron de Yailin en el avión? Ella agarró la cara así y ella... Ajá, amor, eso no era beso. Este beso es un beso de revancha. Un beso de venganza, como para que Les vea, pero no es un beso de amor. Yo, mi amor, estoy... Un ejemplo, yo difiero de ti, porque si te fijas. Los dos, mi amor, tienen los ojos cerrados. Significa que hay amor ahí. Y en la relación de Tecachi... No, no, no. En la relación de Tecachi y esa niña, al principio puede hacer que sea por... Por venganza de parte de Tecachi y de ella. Pero después se enamoraron. Muchas veces que he cerrado yo los ojos para no ver ni siquiera lo que me estoy comiendo. A mí no me venga con este, que es que esos ojos cerrados... Más o menos con la mano se pueden contar, more. O hay que buscar los pies también. Me gustaría, mi amor, que nuestra amiga Yailin, después de esta relación tan atropellante, tan fuerte que ha tenido con Tecachi, por lo menos tome un tiempo que descanse. ¿Cuánto tiempo? No, 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 por lo menos, porque ya no era Tecachi, duró dos días. Ahora, por lo menos, si termina con Tecachi, que dure un tiempo sin tener ningún tipo de relación. Bueno, eso es mucho pedir, creo yo, según el récord. Bueno, Dios Mari, tú escuchaste lo que dijo Wilson Sued, Amelia Alcántara y la pitoniza. ¿Qué tú opinas sobre estos comentarios que ellos realizaran con respecto a Yailin, la más viral? Realmente ellos describieron los besos bastante bien, si nos ponemos a catalogar las fotos. Sí concuerda con todo lo que ellos dijeron. Estoy de acuerdo, sí, en muchas cosas. Y desde mi punto de vista, puedo decir que Yailin, como profesional y en su vida personal también, tendría que aprender a manejarse un poquito mejor. Y cuando digo un poquito mejor, es que como una figura pública, que ella es ya nacional e internacional, hay cosas que deberían de guardarse y no salir tanto a la palestra pública. Por ejemplo, cuando dijo la pitoniza que ella debería de darse un tiempo antes de intentar otra relación, eso es cierto. Si ustedes se fijan, cada vez que Yailin pasa de una relación a otra, no deja un espacio, no se da un espacio para ella misma. Entonces sería bueno que si ella en verdad terminó su relación con Tekashi, se dé un tiempo, un tiempo para ella, para analizarse, para reflexionarse y para ponerse más en su música, en su profesión. Bueno, mira, yo creo y opino realmente que Yailin, la más viral, ha sabido manejarse bien. Quizás no ha estado lo suficientemente preparada, pero ha sabido manejarse. ¿Por qué? Porque hoy por hoy es Yailin la más viral por cada una de estas cosas que le han ocurrido. Con respecto a que si la relación con Tekashi terminó, si continúa, que si debería darse un tiempo después de esto, pues ya es parte de su vida personal. Realmente entiendo que cada quien maneja su vida a su forma y como mejor le convenga, es mi humilde opinión, y que hasta ahora este sonido le va a sumar hasta para el lanzamiento de su nuevo álbum que viene. Sí, pero espérate, espérate. Yailin como madre, como madre de una niña, ella tiene que aprender a manejarse un poquito en base a sus relaciones. Está bien de que cada quien maneja su vida como se le antoje, eso es verdad. Pero hay cosas que uno debe de dejarla hacia un lado ya después que uno es madre. Te lo digo como mujer. Pero como madre, como madre ella, me imagino que en su momento educará a su hija sobre lo que está pasando. Esto es todo. No te olvides, si tienes algo más que agregar, dejármelo en la bandeja de los comentarios, regalarme un like y hasta un próximo video. Así que, ¡Chaito!